¡Nos vemos! Vengo de parte de su madre iglesia Soy Johan Tetzel y les vengo a ofrecer aquello que León X ha ofrecido durante años que es la salvación o liberación vuestra y de vuestras familiares de las luchas y tristezas del purgatorio ¡Oíd, jóvenes, el grito de vuestros fallecidos! ¡Den misericordia! ¡Den misericordia de mí! ¡Nuestro castigo es severo! ¡Silencio! ¡Y muchas penas de mí! ¡Tan pronto como la moneda suene el cofre ¡El alma salta del purgatorio! ¡Total error! ¡Declaramos que eso es totalmente contrario a lo que las escrituras declaran! ¡El Papa no puede emitir una indulgencia para los pecados! ¡Sólo la palabra de Dios liberta al pecador! ¡Porque por gracia soy salvo! ¡Por medio de la fe! ¡Y esto es todo de vosotros! ¡Y esto es todo de Dios! ¡No por obras! ¡Para que nadie se gloríe! ¡Y escucha esta tesis! ¡Étse! ¡Cualquier cristiano verdadero sea que esté vivo o muerto tiene participación en todos los bienes de Cristo! ¡Y decimos por el contrario! ¡Porque las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados doñares que corresponde a la culpa! ¡Sólo la sangre de Cristo puede perdonar pecados! ¡El error de este hombre traerá mucha confusión y desvenga la autoridad de su santidad y de la santa sede romana! ¡Muchos van a abandonar la obligación de sacrificar y santificarse en los sacramentos! ¡Amén! ¡Tenemos nosotros solamente la iglesia y la autoridad para decidir cómo la gente se salva! ¡Contrario a lo que dice la palabra de Dios! ¡Esa es una herejía! La Biblia dice en 2 Timoteo 3.16 El apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reivindicar para corregir para instruir en justicia ¡La escritura es la autoridad! ¡No el Papa! ¡No las indulgencias! ¡Acabo de desarmarte, Texel! ¡Este hombre! ¡No se fue la gente, hombre!